Lo quiero comprar, están a 8.000 pesos arriba, la misma marca arriba en el supermercado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Sería tan feliz que tú me dijeras Y a tu lado yo puedo ser bienvenido Se le ve a tu brazo, no importa que pueda Después de sentirme le corres conmigo María, el que quiera más que le pique en caña Que siga en la cantación, hijo de mama María, que cosas tan bonitas, que música tan bonita La casa se fue tardo que le regalaron Que siga la cantación, hijo de mama Toñito, ahí está Toñito, véanlo pues Toñito también viene entre sus días a visitarnos, claro que sí, vea Toñito viene porque nos quiere mucho, porque sabe que nosotros también lo valoramos Es el gran bailarín aquí del Parque del Río Personaje que todo el mundo lo conoce ya Personaje muy famoso ya en Colombia y en todo el mundo Y por supuesto aquí donde lo queremos, en el Parque del Río Corazón de Medallo Bueno, desde Pereira, Luz Emilio Osea, cordial saludo desde Pereira Los felicito con la alegría de este lugar y hay que apoyar el talento, claro que sí, claro que sí Ayer nos mamaron gallos que nos iban a cocinar una platica y era mentira, era pura mentira ¿Cómo se ve? Hermoso, mierda ¿Qué no hay un momentito por favor? ¿La campaña arrancada ahí? ¿Qué no hay? Comando Parque del Río Dios le bendiga a Peter ¿Cuál lo vamos a echar? Pues que estamos... Peter, claro que sí, gracias a ti por estar ahí acompañándonos, querido Peter Dios te bendiga ¿Cómo es su nombre, Corazón Bello? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama usted? Leo ¿Leo qué? Leo, leo Leónel Bueno, aquí estamos con Leónel, vean lo que nos está visitando Y de verdad que se está cantando Leónel viene desde Venecia ¿Cómo les parece? Y aquí lo tenemos de visitar en el Parque del Río Un gran artista que también hay que dar a reconocer Espero que en todo el mundo mundial lo estemos mirando Díganme ustedes, coloquen ahí su comentario ¿Cómo les parece? Es cierto que muy bueno Canta muy bonito, a mí me encantó Y está acá pues visitando los auténticos del ritmo ¿Qué ocurre en realidad? Sáenz, ¿Cómo se llama? ¿Qué ocurre en realidad? ¿Por qué ocurre en realidad? ¿Por qué ocurre en realidad? Los auténticos del ritmo ¿Por qué ocurre en realidad? ¿Por qué? Bien, por qué ocurre en realidad? ¡Yadale pues! Yo por qué me la tuve que incontrar Y pedirle que me diera su querer Tu envasura me puso en su lugar De pena intensiva De todo corazón y hacerla mi mujer Yo a buscar a ella mi felicidad Desde el día en que mi amor me declaré Todo estaba preparado con la cual Me voy a casar, me voy a cumplir Si la gente amaba con otro se fue Pienso a veces que si la vuelvo a ver La mataría junto con él Y terminar por matarme también Para olvidar que la amé Patricia muchas gracias por transmitir Por compartir este directo Dios la bendiga Los animo a todos para que También compartan este directo Compartan por favor, compártanlo Es de mucho para nosotros Muchas gracias Pues si no hay dinero Por lo menos que haya fama Que tengamos un reconocimiento Ante Colombia Ante todo el mundo Que se den cuenta Que aquí estamos los auténticos Del Río En el Parque del Río Corazón de Medalla Vivo triste No lo voy a negar Me hace falta un volante El sol No lo voy a negar Te voy a aclarar La guitarra Te voy a aclarar Que si la vuelvo a ver Pienso a veces que si la vuelvo a ver La mataría junto con él Y terminar por matarme también Para olvidar que la amé Cantí en el ándrago noble Y hoy estoy en mi derecho Y una guitarra que llore Porque así se le canta el despecho Vea María, que es todo eso tan bueno muchachos A como la ven Cada día aquí llegan y se unen artistas muy exquisitos Muy bonitos En su voz, en su talento Acá los auténticos del Río Y como los ven vestidos Como la pantera rosa Como los ven hermosos Díganmelo ustedes Esa María No se merecen un nequinazo Recuerden 300 268 3543 300 268 3543 Ahí estamos Seguimos con ¿Cómo es que se llama? Esperando para el mar Julio ¿Qué? El Rúno El Rúno El Rúno El Rúno ¿Qué? 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 Ahí dijeron muy clarito Voy a ver una posibilidad Para el mes de junio o julio Recuerden que estamos acá con Leonel Que nos viene a visitar desde Venecia ¿A quién vino a visitar? A los auténticos del Río Nada más Él dijo que para ninguna parte más iba Que aquí llegaba y aquí se le quedaba Regresa porque no hay nadie de Rosado Si viene de Rosado Uy, te puso De esto quiso enterarse En brazos de su marido Y le empezó a disparar Pero mató Se fue al esposo La amante no le dio tiro Más ofendida se fue a la cárcel La condena tan vil que pagó Salió por Uy Dicen que tengo el corazón de piedra Que no me conmuelen ni las penas Desconfiado suplí que pareciera El cielo toque y corre por mis penas Que vivo ante el dolor indiferente Igual como si nada me importara Que soy feliz Que soy feliz sin no sufrir la gente Y que extraña plata Cubre mi cara Es que nadie comprende Que tanto es un río Que ya mi corazón Ya endurecido Pues hoy me ven vivir como un extraño Con los que me hicieron tanto daño Parque de río Corazón de medallo Con los mejores Los auténticos del río La vida me ha causado tantas penas Con los que se va haciendo de lado Quiero vivir el tiempo que me queda Ya tanto voy a olvidarme del pasado Ya sé que los amigos son mentiras Que el amor me engañó cuando fue bueno Si a nadie le importó mi sufrimiento Que pueden importarme los ajenos Es que nadie comprende Que tanto he sufrido Que ya mi corazón Se han pudecido Que hoy me ven vivir como un extraño Culpo a los que me hicieron tanto daño Eso es, transmitir alegría Llevar alegría a toda la gente Miren este bello señor Como se goza Como se goza aquel parque de río Dios me los bendiga Es que nadie comprende Que tanto he sufrido Que ya mi corazón Se ha endurecido Que si hoy me ven vivir como un extraño Culpo a los que me hicieron tanto daño ¿Usted qué me dijo? Muñeca o me dijo mueca Muñequita Dios lo bendiga Está muy bonita Muchas gracias Dios me la bendiga Esto va a una señora No vale mucha plata Muchas gracias Ay ese Artur como me plagió Que bellecera Felicitaciones por tan bonita canción Que bellecera Saludos a todos Ese conjunto bendiciones Luis Emilio Ceda Hola Reina Tu repertorio incluye Una de mis temas populares O parranderos en Youtube No sé Dime cuál Luis Emilio Qué canciones tienes allí Y que siga la cantación Hijo de Madre Sale Sale Papi Papi mire Mujer Porque te alejas Sabiendo que te quiero Si tú sabes que te amo Con un amor sincero Y nunca en mi destino Yo busco otro querer Mi destino fue amarte Coger tu bien lo sabes Pero tú te alejaste Para hacerme soñar La ausencia en mi castigo No te lo olvidaré Va para el trabajo Unida a tus recuerdos Y ahora unida a tus recuerdos Y ahora unida a tus recuerdos Voy a mirar Voy a mirar a ver si la tenemos Luis Emilio Vamos a mirar Yo ya les pregunto a los niños Pero tú te alejaste Pero tú has olvidado Mi nombre por hacer Por eso a él le pido Que tu día te castigues Para que nunca vuelvas Para que nunca vuelvas Para engañar Para engañar mi querer Mi destino fue amarte Mujer tu bien lo sabes Pero tú te alejaste Pero tú te alejaste Para hacerme sufrir La ausencia en mi castigo Y no puedo olvidarte Unida a tus recuerdos Mejor quiero morir Conciencia en mi castigo Y no puedo olvidarte Unida a tus recuerdos Mejor quiero morir ¿Cómo se llama esa canción? Mi destino fue ¿Por él no? ¿Por él qué? ¿Por él qué era él? ¿No? ¿Por él padecer? ¿Por él padecer? ¿De quién es? ¿No es de Pedro en Elizaza? Los relicarios ¿Pero es de Pedro en Elizaza? ¿Cierto? ¿Y de Pedro en Elizaza? No, por el país Ah, bueno, mira Pregunta Luis Emilio O sea, que si dentro del repertorio Que es de él No tienen bendición de madre O que se vaya el año viejo Entre otros No lo tiene No, mi corazón hermoso No, no tienen las canciones los niños Que con mucho gusto Perranderita Le vamos a tirar Si Dios quiere Mija Échale más balas Ah, no, es que este muchachito Vienes pero como que le ¡Ay, Trini! Trini Trini Hola, ve a la madre monte Dios lo bendiga Bienvenido por acá Claro que sí Ah, no Este parque de río Ya está lleno, muchachos Este parque de río Ya está muy lleno Muy lleno Muy lleno Gracias a Dios Mucha gente mirándonos ¡Ay! Pero necesitamos también Que basen esos bolsillos, muchachos No los sienten muy pesados Esos bolsillos deben de estar pesados Saquen primero las monedas Y después siguen con los billetes Hay mucha persona Hay mucha gente Hombre con unos bolsillos Llenos de billetes verdes Tostados Hay hombres Compartan con los auténticos Del mismo Alguna cosita Hombre Colaboren a ver O con la causa Con seguridad Que pueden Sin miedo alguno Cocinar al 300 268 3543 Es el neto Oiga, canteme un disco Que dice tan bueno Lo último dice Los cuatro rosados ¿Cómo dice? Los cuatro rosados No Ese disco Yo lo que creo que dice Es pan, parán Parán, parán Parán, parán De esta manera grabemos Ay, sí ¿No te lo grabamos en esto? Háganle, no Grabemos ese Háganle, pues ¿Cuánto? Desde Urabá Que lo grabemos Venga temprano Venga temprano Para que lo grabemos Eduardo, gracias por compartirlo Eber Villa desde Urabá Saludos Trini ¡Venga! 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 ının Esta sí es de Everchica, Everchica, aquí está tu sentimiento, te la estamos cantando, pues vea. Aquí vinieron desde Venecia para cantar esta Everchica. Compositor, letra y música, Everchica. ¡Vamos! ¡Vamos, no se desanía! ¡Mira que estoy con esto, mi Antonio es de la... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Miren que está raro! ¡Uy, uy, uy! ¡Miren que está raro! ¡Uy, uy, uy! ¡Miren que está raro! ¡A María! ¡Groseros! No, pues muchachos no saben, además que yo no tengo calzones, ¿no? No, pues, no, pues si aquí vienen todos los personajes a vernos a nosotros. ¡Mira que estoy con esto, mi Antonio! ¡A María mía la azura, pero es que yo ya no entiendo! ¡Que todos le hacen corrillo para mirarle las techos! ¡Miren que está raro! ¡Uy, uy, uy! ¡Miren que está raro! ¡Uy, uy, uy! este es Darío García darío García el rey del repito que toda la mielo que está perente ya está en infierno que todo lo hacido a niños para los que se estrenan ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Van saliendo la plata! ¡Ven, vay! ¿Qué ha llamado la juventud? Me tragó la tierra. Me tragó la tierra. Ese sí es el bailarín del Parque de Río, les cuento. Vea, aquí a veces uno dice, pues la platica importa a muchos muchachos, sí, claro que sí. Como les digo, son días duros que hemos estado pasando a estos niños los auténticos del ritmo, puesto que ha llovido, de pronto ayer y hoy no es que haya llovido tanto, pero sí llovió. Antier también llovió mucho, por eso les digo, no se les olvide, la manito al bolsillo es que está por allá detrás de las cámaras, 300, 268, 35, 43. No estamos pidiendo limosna, estamos vendiendo arte y talento. No hagan lo que hicieron ayer ese muchacho, no recuerdo cómo fue, de burlarse de nosotros, no. Eso no se hace, simplemente no tenemos, otro día será. Allá está la Trini. Trini es una cantante también de música popular, es una cantante muy famosa, que desde que yo venía aquí a refobar, a cantar también, allí está ella también cantando. Yo estoy desvelado, y mi negra quiere, que yo le he fermentado, me pide zapatos, me pide un vestido, y lo va a ser yo, y yo bien jodido. Yo no sé, mi negra, yo no sé, mi negra, qué es lo que voy a hacer yo. Yo no sé, mi negra, yo no sé, mi negra, qué es lo que voy a hacer yo. ¡Graceros! ¡A María, chuchos y no! ¡A María, chuchos! ¡A María, chuchos! ¡Qué lento en el mercado, dice papatito! No quiero más grande, que está muy chiquito, que quiere un mercado, que te gusta amante, un mercado bien bueno, un mercado bien grande. Yo no sé, mi negra, yo no sé, mi negra, qué es lo que voy a hacer yo. Yo no sé, mi negra, yo no sé, mi negra, yo no sé, mi negra, qué es lo que voy a hacer yo. ¡Graceros! Brincaíto, 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 brincaíto. ¡Ole lo que pasa es suyo! Brincaíto, brincaíto, brincaíto. Yo no sé, mi negra, qué es lo que voy a hacer yo Yo no sé, mi negra, qué es lo que voy a hacer yo Yo no sé, mi negra, yo no sé, mi negra, qué es lo que voy a hacer yo Mira María, qué susto tan bueno muchachos, no dejen la bulla Además con estos gratos amigos, miren que allá está Toñito, allá está Toñito Allá está el bailarín, pues como ustedes lo pudieron ver acá están los muchachos Leonel desde Venecia que vino a visitarnos Trini, 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 mi colega hermoso, la flaquita de oro Ella fue la que cantó María, María me lo guarda Que decía que ella se había mandado cinco batallones Y la más grosera que la Venecia No ajustaba a los 15 años cuando me violaron, cinco malparidos Eso fue allá en... ¿Eso fue dónde? Eso fue allá en Enciso cuando yo viajaba en un colectivo Mis amigas me encontraron todas revolcadas y sin respiración Yo no tuve más remedio que haber disfrutado de esa violación Yo soy la... Mártida, María, yo soy la María María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias, yo soy la María, María María de las razones, llevo por mi cuenta, ya cuenta Cinco batallones Eduardo Zamboni compartió nuestro live, muchas gracias Bueno, espere un momentico, dice Luis Emilio Que a través del grupo conozcan las canciones de él Claro que sí las vamos a mirar con mucho gusto Ay, Yolanda, muchas gracias, usted me ha compartido el en vivo Dios la bendiga Ay, María De mi paquete más Tarte maravillosa Aquí en el Tarte del Río Se arregló la fiesta La gente va llegando en los rumos que llena Ya llegaron a las islas todas las canciones Ya no tienen vuelta para mover las bolas Llegaron a los títulos y llegaron a la ligado Llegaron a los títulos y también la dejaron También llegó la risa que fue con la velera Y eso se lo van a beber bien la carne ¿Cómo estamos andando en este parrandón? ¿Por qué no les quieren? ¿Cómo estamos andando en este parrandón? ¿Por qué no les quieren? ¿Por qué no les quieren? Ah, y sabe una cosa, lo estuvimos esperando Mira cómo vinieron los niños Por eso, llámeme por favor Por favor, se lo pido Ahora, de las 17 de la noche Ay, cómo estoy gozando en este parrandón ¡Ay, cómo estoy gozando en este parrandón! ¡Ay, cómo estoy gozando en este parrandón! ¡Ay! ¡Ay, cómo están yunos y también! Gracias Nicolás, gracias Nicolás por compartir el directo Bueno, ese costal está muy quieto muchachos, Dios les bendiga de verdad Lo que aporten de sus corazones para este niño es muy importante ¿A qué hora van ustedes a cantar pues? ¿A qué hora se van a cantar? ¿A las 5? Oh, está temprano todavía Bueno, como va a empezar a llover Flaca, la quita, me da una coladita por favor Va a empezar a llover, bueno lo siento mis amores bellos, que rico, de todas maneras dieron mil me gusta Dieron mil me gusta, a ver yo que más miro acá Que muchas personas habían compartido el live, bueno varias personas, Dios los bendiga Recuerden el Neki por si algo, por si nos quieren donar alguna cosa No importa el valor, es 300-268-3543 Esto es para estos artistas que nos llamamos artistas de calle Pero en verdad somos artistas profesionales Solo que disfrutamos estar transmitiendo alegría a Colombia y a todo el mundo Eduardo compartió el AI, pero ya nos estábamos terminando Ah, pues estábamos pasando muy bueno, ¿para qué? Hola, bueno ya les conté, niños Espero que él los esté mirando Que lo estuvimos esperando, llegamos muy lindos todos Oiga, nos uniformamos para estar con tu abuelo hoy porque era un día muy especial Bueno, otro día será, a lo mejor cuando vengan ni nos vas a avisar Dios los bendiga Y bueno, saludos a tu abuelito Ya mire, ya mire que, ya mire a Aurora No entendí, ahí en el, en el, en la cara tú le decís que hermanos Bedoya ¿Ustedes tocaron con los hermanos Bedoya? ¿Qué la hiciste? Ah, bueno Tita, mi hermana te está esperando No, es que se estaba ahí, le quitó la otra Acá ya vamos a cantar Está esperando a Chucho, está esperando a Arillo, está esperando a todos Oiga, ¿qué tal que Tita se convierta en tu? Es que si, además, como usted dijo que no Usted dijo que no, pero lo estamos esperando allá Pues, a mí gale que yo no voy, que yo no voy a ir a esa pista por allá No, no voy con esta gente, pero yo Yo está muy lejos Tita, cuidado, vaya Yo le estoy esperando para la serenata de mi madre Está muy verraco la mujer No, pues que es un amigo leal Pues pues Yo soy amigo leal, pero la verdad, la verdad Quien sea, si voy por allá Porque eso es de noche, o en el día No, usted dice que usted se viene en la noche Y que también se viene en la noche, bueno Usted dice que usted se viene en la noche, bueno nos vamos más tempranito y se vienen y nosotros nos quedamos con ellos Ustedes no se pueden venir Usted y Chucho se vienen y ni los otros le dan para más tardecito Darío ¿Usted sí se viene? ¿Usted sí se viene? ¿Usted sí se viene a ver aquí ayer ya conmigo? Sí, él dice que se viene ¿Se queda un 3 de mis yulmos? ¿Dario? ¿Se queda por allá? Luzmeri, no, Darío sí se queda y Gustavo también Yo voy como para Ay Jairo también se queda porque es que vamos a tomar, vamos a beber a mí me traen al otro día pero borracha 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 de tomar colada ¿De tomar colada? Martín, ¿por qué? No, como él sabe que yo no puedo tomar Este ticto, directo el ticto Desde Ciudad Bolívar, Antioquia a Luzmeri, Dios te bendiga Luzmeri Guerra Dios te bendiga Una sesentaña para mí Titán no necesita plata necesita una sesentaña Un saludo a Venecia A Venecia, ah sí A Tornillo Un saludo para Tornillo en Venecia o sea, para Carlos Vázquez allá en una emisora por allá y recuerda que aquí tenemos a Leonel que vino desde Venecia Leonel vino desde Venecia y estuvo acá con nosotros tocando muy agradecidos además que de verdad qué talento tan bonito y además canta hermosísimo esperamos un locutor de allá esperamos volverlo a tener por acá que no nos no, pero venga más seguidito por lo menos yo no lo había visto No, yo aquí vení varias veces No, pues si hace 20 años desayuna con él No, es que hace 20 años que estoy viniendo de acá Qué lindo Sí, muy, muy, muy ¿Cuándo va a tener una presentación para que trae con otro allá? Pero yo estoy luchando así El restrepo, no es que ya mañana si Dios quiere te la cantaremos lo que pasa es que ya ya los muchachos como va a llover irá y ellos deben de irse porque va a llover y no han comido nada entonces yo ya voy a cerrar y mañana ¿para qué? para no perder los daticos porque recuerden que yo le monto daticos a esto y se acaban muy rápido los datos me duran apenas para dos días cuando transmito entonces lo voy a pagar para mañana poder tener tiempito y mostrarles a ustedes listo Dios les bendiga muy hermoso ¿Cómo ven la imagen? Ve ahí están ahí están repartiendo lo que la gente nos donó bueno Dios los bendiga y sean felices los auténticos del ritmo les dicen no se les olvide 300-268-3543 ese es mi número de celular si hay algo me pueden llamar y verificar si somos los auténticos del ritmo hombre por Dios me han donado dos veces en la vida en toda la vida y de verdad que las recargas han valido mucha plata Dios los bendiga todo todo